y vamos a ver si se lo mostramos para que vean el correctivo que se hizo lo voy a mostrar por acá, esos comedores que comparten los empleados en un video que se nos mandó y ojalá que no estén a la casa esos pobre empleados porque yo lo que quieren en medio de esta pandemia conservar su vida, la distancia, la mascarilla y todo lo demás eso que yo les voy a mostrar a ustedes ahí ahora es después que hicimos la denuncia ayer, ya hoy si, ya hoy, como corrigieron, miren que rápido ese actúa esos comedores estaban llenos de empleados y ya me mandan esa foto hoy de como unos supervisores llegaron y corrigieron esto y lo pusieron ya individual aparte de los comedores, que yo les sugiero que cuando tengan un horario especial, ahí están los empleados que habiliten el comedor que utilizan los demás el comedor que es bastante grande, llena sirena y que las personas que están entrando tienen que estar con las limitaciones porque en el video que mostramos ayer se ve todo esto ya algunos empleados incluso me han dicho que le están amenazando porque enviaron este video, es la segunda ocasión en que yo publico un video de la sirena, precisamente cuando comenzó la pandemia por el cúmulo de gente que había allí y porque no estaban respetando las normas no buscando nada, ni dádivas, ni anuncios, ni nada sino preocupados por las denuncias que había hecho pues estos 200 empleados que tienen ahí que están llenándose todos los días y que ellos cuando salen de ahí van para su familia los dueños de eso están fuera, tranquilos, viviendo como príncipe esos pobre empleados se están arriesgando todos los días buenas noches si, buenas noches, dígame usted bueno, grábalo hermano, porque yo estuve por allá allá queda una estación de, de, ¿cómo se llama la compañía esta que se transformó? de que no ahora es Oran, que es la otra, ¿cómo se llama? Altis estuve por allá, tú sabes que eso queda ahí y cuando fui no podía parquearme, tanta gente allá afuera que ya que cada uno de ellos tienen cuatro hagan como en la, en la, en la, en la, como hicieron en Pimentel en el banco de reserva de allá que le pusieron carpa vamos a dedicar al paisillo porque esa gente va a comprar, va a regalarles que ustedes van ponganlo cómodo a su cliente de todas las partes y cuando lo pongan cómodo a esa gente no se acumularán de esa manera si fui a pagar y no pude pagar eso es una cosa o sea algo, eso es un pan de money donde quiera parece que el hecho de, del claustro estar encerrado en los negocios limitados eso afectó mucho bueno señor director, entonces usted me informará ya si lo encuentra eso para yo entrar en materia entonces con el comentario de hoy luego de los titulares el video de la sirena de ayer a ver si podemos ponerlo para que vean ya reportaron la comenzó a resolver el problema y que bueno y cuanto me alegro mientras tanto yo voy a leer los titulares de la prensa hoy porque la gente debe estar informada rápidamente para pasar entonces el martelo dice el ministro de salud pública Sánchez Cárdenas que le están dando seguimiento al estado de emergencia y que las cosas poco a poco van normalizándose que todo es la tendencia de apertura usted no es presidente de la república para hablar de eso usted no puede decir que hay una tendencia a nada usted tiene que limitarse a decir lo que usted está haciendo y sabe que usted no es presidente de la república usted no forma parte del del congreso de la república del congreso bicameral usted no forma parte de el plan piloto que se estableció con la comisión que la dejó el presidente usted no forma parte de nada de eso para decir como si aquí no estuviera pasando nada que todo poco a poco está pasando muy bien y esa famosa tendencia de menos contagios de menos muertos que dicen los boletines de salud pública se contradice con la realidad pero ya uno sabe que es lo que eso eso está dirigido a que se celebren las elecciones eso está dirigido a que se abra el comercio y que los pobres sigan muriéndose y enterrando a su gente de noche eso no es problema eso hay que dejarlo ahí porque aquí ya se va a abrir sálvese quien pueda y el que pueda que viva lo que hemos estado sacrificando en este tiempo lo que tenemos que hacer es cuando se aperture todo poco a poco cuidarnos para que toda esta hora de contagio no les pase como ha pasado en Italia como ha pasado en España como ha pasado en Ecuador y en todos los demás países buenas noches si díganme en el sector Santa Ana no pero el gobierno dijo que ya lo he llevado a todos los sectores y ahora me llamaron para decir que en la hermana Mirabal había un camión con pollo justo ahora a las 7 y 46 de la noche esperando el toque de queda y lo mismo ayer para repartir pollo y cosas en el Santa Ana no lo han olvidado no tranquilo jamás pasaron una sola vez cuando 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 jamás volvieron nunca muy bien gracias como no gracias a usted por llamar y sale esa observación cita al ministro que tiene que limitarse a cumplir su papel pero él forma parte de lo que se llama el circo de los covidiotas de esta pandemia de lo que forman un teatro para entender hacer entender a la gente una cosa cuando en realidad va pasando otra y eso va a traer como consecuencias honestas ojalá que yo me equivoque lo que pasa a estos países subdesarrollados que quieren tapar el sol con un dedo buenas noches si dígan le hablo pitágoras usted está viendo el programa porque usted usted escucha con 20 segundos de diferencia pero díganme que usted quiere decir comienza a hablar mi hijo y dime cuál es tu denuncia dime cuál es tu denuncia en qué parte del sector en qué parte del sector en qué parte del sector San Martín tiene que colocarte donde esté oye tiene que estar colocarte donde esté oye tiene que colocarte donde esté mejor la señal porque no te estoy escuchando casi pero la calle 8 me dijiste sígueme diciendo la calle 8 ¿verdad? sí empezando en la calle 8 tiene una 13 hasta la 17 y dice a nadie no le ha dado nada mira llegaron aquí a la 13 y nos pararon para que vengan y todas las personas que están aquí que vienen aquí ¿verdad? porque dicen que no salen de su casa no sale nadie de su casa y ellos ya ganan de que hay otra gente que hagan de otro lado que le han ganado de los caminos que le han ganado de los caminos ¿verdad? entonces que se hagan de los caminos bien ahí está entonces esa es tu denuncia tú dices que se van se mandan les reparten a su gente a usted de la gente que la gente necesita que está cerrado en su casa respetando el toque de queda pues no le dan lo que necesitan solamente se lo dan a los PLDistas pues gracias por tu denuncia del sector San Martín llamarme a los teléfonos que están en la 344-0082 y llamarnos al 250-2080 buenas noches díganme para decirte para decirte para decirte mi ayuda como la tarjeta no soy la madre soltera de cuatro niños ya también está 181 llamar a los teléfonos en pantalla se está escuchando bien ahí yo director porque creo parece que estoy hablando con otro idioma entonces mi querida que más quisiera yo lo único que puedo hacer desde este medio es utilizarlo como una especie de denuncia para que vayan a auxiliarte a ti repite tu nombre ¿qué edad tú tienes amor? 38 años ¿en qué sector tú vives? en el primer ¿en qué sector te pimenté? en el primer ¿qué edad tú tienes amor?